¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿A dónde vamos a ir? A Tultepec a comprar puentes. Sí, ya visitan a los animales. Porque a mí nos hemos gustado. Pero si no hay carnívoros. Esperemos que les guste. Van a ir con nosotros a Tultepec. ¡Bye! ¡Bye! ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Hoy les hemos llegado a donde no encuentran. Entonces, aquí está el canto de Tultepec. En los cuates. ¡Tultepec! ¡Tultepec! En los cuates. ¡Miren! ¿Ya? Jicaletas de figura. ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buenos vemos! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.